Los muertos llegan a Neysa. Recibamos juntos a nuestros seres queridos. El gobierno municipal que encabeza el presidente Juan Hugo de la Rosa, te invita a que asistas a la tradicional celebración de Día de Muertos, que se realizará del 31 de octubre al 2 de noviembre, en las instalaciones del Panteo Municipal. Visita a tus seres queridos y disfruta de las diversas actividades culturales que hemos preparado para ti. Podrás disfrutar de ofrendas, música, obras de teatro, concursos de catrinas y leyendas y muchas actividades más. Consulta nuestra cartelera en redes sociales y página oficial. No lo olvides, la cita es del 31 de octubre al 2 de noviembre, en el Panteo Municipal, ubicado en la calle 19 sin número, entre calle Cama de Piedra y Escondida, Colonia Esperanza. Gracias por no olvidarnos, siempre os recordaremos. Festival Los Muertos llegan a NESA 2016. NESA, ciudad de todos, gobierno municipal.